Este título acredita que una promoción más y ya van 15, un grupo de enfermeras ha superado la especialidad de obstétrico-ginecológica. Ha sido dos años de residencia muy duro, pero inalvidables y maravillosos. Queremos dar las gracias a todas las matronas que han estado en nuestra formación. Matronas como Amelia Honrubia, a quien se le ha hecho un homenaje póstumo en el acto. Un acto que ha estado precedido por la exposición de los trabajos de investigación que han realizado las nuevas matronas como proyectos de final de la especialidad. Se trata de la aplicación de unos conocimientos y unos instrumentos que han ido adquiriendo, discutiendo y contrastando a lo largo del periodo formativo, algunos de los cuales han obtenido premios. Ha sido una promoción que han luchado muchísimo, que han sido tremendamente trabajadores y constantes. A mí hay una cosa que me gusta mucho en las promociones, observar el crecimiento. Yo las he encontrado muchísimo más maduras, no solamente más sabias, más matronas y tal, sino como personas mucho más maduras, mucho más evolucionadas que cuando iniciaron la promoción. Una promoción que ahora iniciará su camino laboral con los retos diarios y también futuros. Generar a matronas como especialistas, enfermeras especialistas, tienen un área profesional definida, que se ha ido ampliando con el tiempo, pero que comparten con los ginecólogos. Y esto genera una situación de presunto o probable o potencial conflicto, que tienen que saber manejar. Les enseñamos también en su formación las habilidades de convivencia con el equipo y las habilidades de trata con el equipo. Gracias a la acción conjunta del CECOBA, la asociación, la unidad docente de matronas, entre otros, estamos por reivindicar esos futuros escenarios profesionales que las matronas puedan ocupar. Y que son absolutamente legítimos, que no estamos pidiendo nada que no nos corresponda. Y que parece ser que precisamente por primera vez, por este esfuerzo conjunto, lo vamos a conseguir. Porque no solamente formamos maravillosos profesionales, tenemos que conseguir que estos maravillosos profesionales encuentren un huevo y puedan trabajar en nuestro sistema. Todas estas matronas han superado 3.600 horas de formación, 980 teóricas y 2.620 prácticas. Mucho esfuerzo que, como reconocen ellas mismas, ha valido la pena. Por fin soy matrona, me ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí. Yo no soy de aquí de Valencia, soy de Huelva. Me he venido 800 kilómetros solo para conseguir mi sueño y la verdad que no tengo palabras para describir lo contenta que estoy. Al inicio es algo complicado, son muchas cosas las que tienes que aprender, mucho de lo que tienes que estudiar, muchas de las horas que tienes que dedicar. Pero bueno, desde luego nuestra profesión es inigualable, para mí es la mejor. Y los beneficios y todo lo que obtienes a cambio de tanto trabajo es indescriptible. A mí cuando me dicen que sientes al ser matrona es que no tienes palabras. Si es tu sueño y tu sueño te lo dan, o sea, es todo, todo absolutamente. Cuando alguien me pregunta por la residencia y es una persona soltera o sin hijo, le digo que lo haga ya. Que no se espera tener hijos porque luego, si siempre es duro, con niños lo es todavía más. Diferentes historias con un objetivo común que han superado para, a partir de ahora, empezar un nuevo camino trabajando como matronas.